A ver, Raci, yo quiero saber si tú quieres ir al baile conmigo. ¿Carro? Sí, me prestaron un deportivo increíble. ¿Terno? También, de la mejor marca. ¿Hora? No sé, cuando tú quieras. ¿Te parece a las ocho? Increíble, a las ocho. ¿Tú me vas a llevar al baile? No. No seas malo, no, es que soy triste, sola, sensible, no seas tú. Es que no soy esa idea, va. Pero, si no me llevas al baile, me mato. Ya es una carta y siempre fuiste tú, así que ya sabes. Ok, está bien. ¿Qué vas a hacer? No voy a hacer nada, tú sí vas a hacer algo. Me vas a llevar a mí al baile. Mira, yo le dije, a mí me encantaría llevarte al baile, pero no puedo. Ay, no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Siete y media me pasas recogiendo en la chela, me escuchaste. No, 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 no. Pero, estoy esperando que alguien en especial me invite. Bueno, yo quería decirte que... ¿Cómo están, chicos? Interrumpo. Este es mi hoja de vida y todas mis recomendaciones. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para leer todo esto? Tengo cosas más importantes que hacer. También tengo experiencia con niños y eso le gustaría saber. He trabajado en instituciones importantes y todo ha salido bien. Así que usted es un profesional. ¿Así es? Y tiene cuerpo como que hace ejercicio. Es un ejercicio. Oiga. ¿Eh? Y si los alumnos se portan mal, las va a restar. ¿Eh? ¿Cómo va a creer, señorita? Claro que no. Eso es maltrato estudiantil. Es que a veces los niños necesitan mano dura. Así como yo también necesito mano dura. Ahora, ¿quién me podrá salvar? Ya, directora. ¿Qué te cuenta? Ay, qué amor voy a estar aquí, directora. ¿Qué quieres? Ustedes dos ya me tienen harta. Hasta aquí me tienen. Si no es una cosa, es la otra. Si no me daña la biblioteca, me daña las computadoras. Porque no sé cuál de las dos es la que está bajando estos jueguitos eróticos. Profe, es que me aburro sin mi Candy Crush. No, no puede vivir. Entonces, ¿por qué no se pone a estudiar mejor? A ver, mire. Pero las otras cosas no fui yo. Quiero pruebas. Fui yo. ¿Y qué? Ay, usted se ha una descarada cara de tuca. ¿Sabe qué? Váyase de mi oficina. Váyase. Ella está fastigada. Por dicho, sancionada. Váyase. ¿Qué está? Ay, qué mentira. Es una cobarde, ¿sabes? Cuando uno hace algo, tiene que asumir con las consecuencias. ¿Cobarde? Ya verás. Ahora que ya no soy la misma Laila de antes, puedo hacer cosas nuevas, cosas diferentes. La nueva Laila habla raro. No te entiendo nada. No hace falta que entiendas nada. Simplemente conocernos. Tú sabes, empezar desde cero. No lo sé, todo esto es raro. Buen día, señores. Señorita de acá. No puede ser. La nueva Laila parece que tiene la misma mala suerte que la anterior. ¡Oh, chamán! A ver, Pedro no va a ir al baile con ninguna de las dos. ¡Pero ven conmigo! ¡Ya! Cálmense, chicas. Por favor, no sé por qué. Es casi romántico. Pensé que era otra cosa. Por Dios. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser.